Música 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 ¡Vamos! ¡Aquí de lenta! ¡Ey! ¡Oh! ¡Go! 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 ¡Rata los ojos! ¡Muy bien! ¡Sueve suave! ¡Ey! ¡Delante! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Sueve! 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 ¡Vamos más! ¡La última! ¡Sueve! 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 ¡Un poquito! ¡Vale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Más! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡There está! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Vale! vamos a hacer los lados 1,2,3,4 pa, pa, ahí los pies son delito ¿ok? en los primeros días pa, pa, pa pa, este es cerda, cerda 8, 2, 3 y la izquierda, 8 a los 2, 3, 3, 4 3, 4 3, 4 1,2 3 2 Atención 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 Een,2,3,8 ¿Cuántos? ¿Cuántos atos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos más El tobillo por dentro Este es el último para el fondo, ¿eh? ¿Cuántos? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, Laura! ¡Venga! 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 ¡Venga, Laura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! 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 Para participar todas las que pudiera. Por ellas, vamos. Una carrera, ejemplo, de solidaridad. Sí, de solidaridad. Gracias. ¿Qué supone participar en la carrera de las mujeres? ¿Qué te parece la idea? Me parece genial y es una manera de disfrutar junto con todos y nada, aportar un granito de arena para la causa. ¿Un ejemplo de solidaridad? Sí, exactamente, tú lo has dicho. ¿Es la primera vez que participas? No, no, ya es la segunda vez. Y bueno, que me den salud y que podamos seguir haciendo más carreras. ¿Qué pareces a la carrera de la mujer? Ay, para mí es muy importante porque es una reunión en la que todas las mujeres nos juntamos, compartimos y sentimos emociones y bueno, pues eso. ¿Un ejemplo de solidaridad es la carrera de la mujer? Es un ejemplo de solidaridad, sí, sí, sí. Pues va a ser la primera vez que participe en una carrera de este tipo y para mí supone también un reto y una manera de apoyar también a las personas y a las mujeres que este tipo de carreras representa. La carrera sin duda solidaria, ¿verdad? Sí, muy solidaria. Que es también uno de los motivos por los que me apunté, por lo solidario, ¿no? Y la recaudación a la asociación a la que va. Pepe, corre, eres una colaboradora de la carrera de la mujer y corre para recordar a tu madre. Exactamente, Pepe. Estamos por la séptima carrera de la mujer y desde la primera carrera, que mi madre falleció 15 días antes, ella, como era buena deportista y buena ciudadana de Barbastro y colaboradora, pues vivió esa primera carrera que no sabíamos mucho que iba a pasar y al final fue un éxito, entonces desde la primera carrera corro por ella. Y bueno, y como bien has dicho, pues ya vamos por la séptima carrera de la mujer. ¿Evento consolidado ya? Exactamente, consolidado. Susana Marín, ¿por qué participas en la carrera de la mujer? Por diversión, realmente, y ya de paso colaboramos un poquito. La carrera solidaria, ¿verdad? Sí. Pues una satisfacción muy grande porque esto es una obra muy buena. ¿Es la primera vez que participa? No, estoy participando desde el segundo año que empezó. Ya llevo cuatro o cinco años son, ¿no? Cinco, cinco años. Buah, súper positivo. Estamos encantados y ya veréis el dinero que hemos recaudado. Y bueno, es que no tengo palabras porque se han sumado una serie de emociones a lo largo de todos estos días que, bueno, que el resultado, pues súper positivo. ¿Y el ejemplo de solidaridad? Pues sí, porque hemos formado un grupo tan grande, entre patrocinadores, colaboradores, todo el club de aletismo y todo el pueblo de Barbastro, con lo cual, pues es que yo no tengo palabras de agradecimiento a nuestro pueblo, ¿eh? A la verdad no sé, pero cerca de 13.000 euros no está para eso. Pues yo es que, bueno, es que es un evento deportivo que es que no hay ninguno por la zona que, bueno, de hecho en nuestra ciudad no hay ninguno tan grande que pueda conseguir 1.200 personas, pues corriendo además por semejante causa, ¿no? Es muy positivo, el balance es de una participación máxima desde la Asociación Española del Contra el Cáncer. Queremos agradecer la alta participación que ha habido, queremos agradecer también a Uguete Hermanos como patrocinador principal y al resto de patrocinadores porque sin ellos no sería posible esta recaudación y queremos agradecer también al Ayuntamiento de Barbastro porque ha puesto todos los medios para que se desarrolle la carrera. Por supuesto al Cualetismo por la magnífica iniciativa que hace posible que esta cantidad que hemos recogido hoy sirva para atender, para colaborar al importe que cada año la Asociación Española contra el Cáncer en Huesca aporta a la investigación y por supuesto para atender a estas 1.000 personas que cada año se atienden gratuitamente en cada una de las sedes de la Asociación Española contra el Cáncer de la provincia. ¿Qué es un canto de solidaridad? Por supuesto, esto es un canto, un canto de alegría, ha sido un canto de alegría a la solidaridad, a la vida, a la investigación y sobre todo, bueno, pues es un apoyo a todos los enfermos. ¿Pues muy satisfactorio? Hemos conseguido llenar aquellas 1.000 plazas que pusimos de inicio, tuvimos que ampliar 200 más, se han vuelto a llenar, nos ha salido un día excepcional con lo cual súper satisfecho. Se han recogido esos 12.000 euros en inscripciones de todas las mujeres que participan, más 1.000 euros más entre dorsal cero y venta de camisetas y demás, porque se va a hacer un donativo de 13.000 euros, que para nosotros como club es un motivo más de orgullo y la verdad que una gran ayuda, una pequeña gran ayuda para la Asociación contra el Cáncer. La carrera consolidada. Sí, y antes comentaba con algún compañero de los inicios que fue complicado sacarla adelante al principio, porque bueno, como todos los inicios son difíciles de que la gente se involucre, y poco a poco y a partir del segundo año pues hemos visto que, pues bueno, es una carrera que ya está marcada en el calendario obligado de todas las mujeres a Barbastro y cada año se convierte más en una enorme fiesta que es lo que buscábamos. Bueno, yo creo que supone una jornada de solidaridad en la lucha contra el cáncer, donde las mujeres en Barbastro siempre han demostrado pues la capacidad de congregar aquí a 1.200 personas en este caso, que sobrepasan, más los que han cogido la fila cero para poder correr. Para mí me parece una buena jornada, jornada interesante y jornada muy participativa. ¡Suscríbete al canal! 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 Entrega el premio a la tercera clasificada a los invitantes de Cucay de Mato. Un fuerte aplauso para todos. Mari Carmen Sierra entrega el premio. Un fuerte aplauso para esas mujeres. ¡Venga, Ravana, TLC Comunicaciones! Están entregando el premio a Paula Rallamán. Una promesa de la latinoa. No lo dejes nunca, muchachas. ¡Una chica creada! 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 En este año se ha conseguido la cifra de 13.000 euros, que va en directo a la Asociación Española de la Cámara. Los primeros de ellos tienen que la cifra, tienen que todo en nosotros, y por un instante, felicito a esta cifra. ¡Gracias!